Muy buenas, soy Pablich y son las 7 y 21 de la mañana. No es que hace un día así de centillo, el verano, cielo despejado, pero bueno, lo que toca es desayudar. Para lo cual aquí tenemos queso, lanchita, pan, una hamburguesa y un hamburguesote. ¿Qué vamos a hacer? Cocinar. A ver si consigo quitar esto con una mano, encima con la mano izquierda, bueno, esto va para la basura, la hamburguesa se cocina, bastante fina, el plástico al reciclaje, de plásticos, y vamos a cocinar. A ver, necesito una herramienta de cocina, pero luego me puede servir esto mismo. No, se me ha caído la perecilla de los tés. Bueno, entonces de hacer las cosas así con una mano, vaya teniendo. Mientras eso se cocina, abrir el queso. Queso, de fundir en loncha, una guarrerida, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo despegamos, y esto es plástico también, ¿no? Pues a reciclar, plástico, importante reciclar, chicos y chicas. Esto se va haciendo, suavemente. Y esto no va a ser solo una hamburguesa de jamón y queso, o sea, una hamburguesa de carne y queso. Esto va a ser, esto no me ha pasado, tío, esto que le deis. Voy a cambiar de mano la cámara. Ahora tomas por culo la herramienta, esa que no vale para nada. No es así, no vale para atrasar un poco la hamburguesa ahora. Y ahora tomas por una hamburguesa que tiene una espina bollada. Ahí queda, ahí queda eso. Pues eso. No va a ser solo hamburguesa de jamón y queso. La hamburguesa de carne y queso. En la que vamos a añadirle una especialidad mía. Lo que viene a ser, sorpresa, sorpresa, se me rullo por ahí, pero no hay nada más. Voy a coger la cámara con la mano izquierda. Necesito la mano derecha para esto. Picadillo de chorizo. Aquí hay que ir con energías para el día. Se corta una loncha. A mí no me gusta tocar el picadillo de chorizo. Está muy gracia en todo. El pringado con ahí, quién se lo quite de las manos. Así que lo vamos a hacer así. Y cuando esté completamente cortado, se habrá separado. Si pudieseis oler esto. Qué pena que los híos incluyan olores. Solo sonido e imagen. Porque este olor que despide este chorizo. Voy a cogerlo suavemente con los dedos y voy a tirarle el... Ya me he ponido mal. Trapete de cocina que para eso lo tengo. Vuelta. Esta sartén es la... ¡Uff! No son una bota de aceite. Esto ni se pega, ni se quema, ni nada. Esto es arte. A ver cómo está por dentro de la bruja que me estoy distrayando y no me entero. Voy a hacer un corte en cruz. A ver. Esto no corta. Tenía que haberlo hecho con la paletilla de metal y no con esta. Es un par de segundijos y está lista. Voy a hacer otro ojo por el otro lado. Esto está hecho. Pues, bye. Ahora. Pecadillote. Lo que hago es darle una vuelta. Lo convierto en una bola. Lo tiro ahí. Y lo chavo. Vuelta. Y otro chavo. Y otro chavo. Un momento. Y otro chavo. ¡Oh! ¡Cómo huele este humito! Y una burrada. A ver, mientras esto se hace... Esto se va. Esto fuera. Y para la nevera. Otra vez. Otra vez. Con muestra. Pues sí tengo una nevera un poco seca. Así que yo no sé qué más echarle. Pues... Lo que más de eso lo tengo. Lo que más de eso lo tengo. Tengo chérris y chavos aquí. Es un desperdicio. Tengo aquí unas compiñones. Berlurica. Esto era paté de foie gras. Francés. De la pocha. Pasando. Un bote de hummus. Pule de carne. De la garbanzo. Esto, esto. Este queso no es para esto. Esto es un queso de calidad. Víctor Manuel Fernández. No sé qué. Champiñones. Melocotón. Unas frutas. Y ya está. Esto es mi nevera. Joder, qué triste. Fuego fuera. Y esto. A ver si lo sigo. Cogerlo. Darlo una boita. Y ahora la hamburguesa. Y esto es mi desayuno de hoy, chicos y chicas. Si os ha gustado, dale like, suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Adiós.